El tránsito hacia la adultez es algo bastante complicado, tanto así que muchas personas sufren de negación o de crisis. Hoy te voy a contar 7 verdades bastante terribles de ser adulto, que sí, son muy duras, pero que es mejor saber que ignorar. Antes de comenzar, ese like se agradece y si quieres pegarle un cachetatazo al algoritmo de YouTube, entonces comenta el emoji de una persona adulta. Sí, ¿cómo saber eso? No lo sé, pero comenta el emoji de una persona muy adulta. Verdad número 7. Ningún adulto tiene nada claro. Creo que esto es fundamental tenerlo claro, sobre todo porque cuando somos adolescentes pensamos que los adultos tienen la vida clarísima o que al menos no sufren tanto con los golpes de la misma. Y lo cierto es que eso no es así. Cuando uno es niño o incluso adolescente, tiene más permiso para sufrir, para llorar en público porque sabes que alguien va a venir a ayudarte. Pero cuando eres adulto, primero, nadie va a venir a solucionar tus problemas y segundo, hay personas que están dispuestas a utilizar tu sufrimiento en tu contra. Ya sea para sacar ventaja de ti o para aprovecharse de tu situación y estafarte. Los adultos tienen que actuar como que saben lo que hacen, aunque no lo sepan, porque no les queda otra realmente. Si te pasa algo terrible en la vida, tienes que actuar para resolver esa situación, aunque no sepas cómo hacerlo, y tampoco tienes el tiempo infinito para tomar una decisión. Por lo tanto, a veces, simplemente hay que hacer algo, aunque no sea lo más perfecto por hacer. Al final del día, todo el mundo sigue haciendo lo que todo el mundo hace en la vida, que es improvisar, y eso incluye a los adultos. Verdad número 6. La incertidumbre de la vida no se va. Hay una ilusión que tienen las personas jóvenes, sobre todo aquellas que son un poquito más inseguras o que están un poquito más confundidas, que dice algo así como que cuando sean adultos, todo se va a aclarar y problema resuelto. Como si en algún momento fuese a bajar un ángel del cielo a decirnos, mira, este es el significado de la vida, esto es lo que tienes que hacer. Y no amigos, eso no ocurre, esta incertidumbre de la vida, esta sensación tan terrible de que no sabes lo que va a ocurrir mañana y te da miedo, sigue ahí. La única diferencia es que te vas a acostumbrar a esa sensación porque de nuevo, no queda de otra. Y no te queda de otra porque simplemente no existe una respuesta. O sea, sí existe, pero no es tan satisfactoria. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, no tengo idea. Y ya está, no vale la pena darle más vueltas al asunto. Te puedes obsesionar pensando que quizás mañana hay una guerra, cae un meteorito, el Dr. Hill se toma el poder mundial y destruye el planeta. Sí, te puedes obsesionar con esos temas, pero independiente de si lo piensas 100 veces al día o 0 veces al día, eso no va a cambiar lo que va a ocurrir mañana. Ser adulto significa aprender a convivir con eso, echárselo a la mochila y continuar. Verdad número 5. A nadie le importa tu vida. Sí, perdón por ser tan duro en este video, pero creo que estas cosas es mejor hablarlas así, de frente, sin ambigüedades. Cuando somos niños y adolescentes, nos acostumbramos a que el resto efectivamente sí se preocupe genuinamente por nuestras cosas. Si te va mal en el colegio, tu mamá o tu papá te van a corregir para tratar de que te vaya bien. Si a la universidad no entregas los trabajos, puede que algún profesor se sienta a conversar contigo y te pregunte, oye viejo, ¿qué ocurre? Pero si siendo adulto, la otra semana faltas dos días seguidos al trabajo, te van a echar y punto. Parte de ser adulto es aceptar la dura verdad de que a la mayoría, por no decir a todo el mundo, le da exactamente lo mismo a lo que te esté pasando en la vida. Si te echan del trabajo, ya no puedes ponerte a llorar frente al profesor o frente a tu jefe para que te suban la nota al mínimo y poder pasar el ramo. De hecho, si haces eso, seguramente un compañero te va a grabar llorándole al jefe y después lo va a subir en Twitter. La máxima en este caso es bastante cruel, bastante dura, pero es la siguiente. El mundo es indiferente a tu situación particular, solamente le importan tus resultados. Y eso pasa porque precisamente nosotros hacemos lo mismo. La última vez que una persona sin hogar te pidió dinero en la calle, ¿tú te sentaste a conversar con él para comprender su situación y que te contara sobre su vida? No, no lo hiciste porque no te interesa, así que sí, realmente a nadie le interesa mucho a nadie. Bienvenidos amigos a la vida adulta y cruel. Verdad número 4. Las cosas hay que hacerlas. Independiente de si eres carpintero, ingeniero, periodista o cura, hay cosas que hay que hacer aunque no tengas idea de cómo se hacen. Algún día se te va a tapar el lavamanos, se te va a echar a perder la tele o se te va a quemar la casa. Y esas cosas hay que resolverlas aunque no tengas ni idea de cómo se hacen, porque si no las resuelves entonces nadie lo va a hacer. Es como cuando te vas a vivir solo y aprendes que el refrigerador no se llena a sí mismo, o le pones comida o te p***es de hambre. Puedes hacer las cosas tú mismo, destapar el baño con tus propias manos o reconstruir tu casa. Pero también está la opción de pedir ayuda. Y esa ayuda, amigos queridos, no es desinteresada, porque si no tienes un mejor amigo arquitecto, entonces sí, vas a tener que pagar para que te reconstruyan la casa. Porque nuevamente, a nadie le importa mucho si tu casa era muy bonita y ahora se quemó. Ellos lo que quieren escuchar es cuánta es la cifra, cuánto vas a pagar para que se arregle. Así que sí, a sacar la billetera y se cancela por favor. Verdad número 3. El tiempo se acaba. Sí, con esto no estoy diciendo que nos vamos a morir mañana porque no es así o ojalá que no sea así. Lo que quiero decir es que ya no te puedes hacer el loco con ciertas cosas con las que antes sí que te podías hacer el crazy. Ya no puedes ignorar ese dolor de rodillas que cuando eras niño efectivamente se te pasaba solo, porque ahora esas cosas se convierten en problemas crónicos. Ya no puedes dejar para después ese curso en línea que te recomendaron, porque si no lo aprendes ahora, ese conocimiento va a quedar obsoleto y no te va a servir de nada aprenderlo. Ya no puedes empezar a armar ese negocio que tenías en tu mente en 30 años más, porque en 30 años más vas a tener 60 y las lógicas de ese momento van a ser muy distintas y quizás ni siquiera ese negocio siga estando vigente para ese momento. Si le damos la vuelta positiva a todo esto, el hecho de ser adulto te invita a tomar las decisiones ahora, comenzar a actuar, dejar de procrastinar, tomar acción. Esto no es para ponerse ansioso y decir, oh ya no hay tiempo para nada más, mi vida ya se acabó, ya fue, ya era viejo. No, no es para eso. Esta es una invitación bien intencionada para empezar a vivir mucho más este momento presente, ahora viejo, y dejar de dar por sentado el futuro. Verdad número 2. Trabajar mucho no es sinónimo de éxito. En el colegio nos daban el premio al mérito, el premio a aquel que se esforzó más a pesar de que no consiguió el resultado. Pues bien, ya se imaginan, en la vida adulta eso no existe, y a nadie le importa demasiado si ayer te quedaste hasta las 3 de la mañana trabajando. La pregunta es, ¿conseguiste el resultado? Sí o no. Esto es súper bueno tenerlo clarísimo, porque si estás esperando que la sociedad reconozca tu mérito y tus ojeras, entonces vas a vivir frustrado. Vas a sentir que tus esfuerzos no valen de nada porque estás esperando que los demás reconozcan los esfuerzos que tú hiciste para llegar a una determinada meta, y eso no va a ocurrir. Tus padres y tus amigos te pueden dar una palmada en la espalda y decirte, oye viejo, te esforzaste mucho, eres admirable, pero eso no va a conseguir la beca a la cual estás postulando. Sí, es terrible, yo tampoco quisiera que fuese así, pero es la realidad. El movimiento inteligente que podemos hacer aquí es darnos cuenta, estudiar el panorama y entender qué es lo que tenemos que hacer para conseguir mejores resultados a cambio de menor esfuerzo. ¿Qué cosas aumentan la valoración de tu trabajo para darle énfasis a eso? En una de esas descubres que no era nada necesario quedarse hasta las 3 de la mañana porque estabas agregando esos detallitos que daban lo mismo. Verdad número 1. Hacer nuevos amigos es súper difícil. Sobre todo si tus actividades se reducen a casa-trabajo-casa-trabajo, entonces sí, hacer amigos es extremadamente difícil. Es verdad, los adultos suelen conservar esos amigos de la infancia que de vez en cuando ven, pero tienen que por cosas de la vida que ver mucho más a los compañeros del trabajo. Esas personas de la vida a las cuales no necesariamente escogiste, pero con las que tienes que llevarte bien porque los tienes que ver todo el día. Las salidas después del trabajo o incluso los fines de semana empiezan a realizarse con más frecuencia con estas personas. A veces incluso por obligación, porque si la juntas en la casa del jefe como que igual es obligación ir. Y la verdad, hablando con la mano in the heart, la mano en el corazón, la verdad es que pocas veces se consigue ese nivel de confianza y de cercanía que tenías con tus amigos de toda la vida. No es imposible, pero es difícil. Porque estas relaciones suelen ser utilitarias y estar confinadas a cierto contexto situacional que está sometido a poder terminar. A no ser que tengas algún pasatiempo o algo que hagas por hobby, por diversión, hacer amigos es muy muy difícil. Así que si tienen buenos amigos, cuídenlos como un verdadero tesoro. Espero que les haya gustado esta entrega, sé que suena muy terrible todo, pero bueno, perdón. Suscríbete si no lo estás, que tengas un día excelente y ánimo que no todo es malo, hay cosas buenas. Como el chocolate con almendras, es buenísimo. Chao, cuídense. ¡Gracias! Gracias por ver el video.